Me gustó Me pregunto, ¿nos desordenamos un poco? Medio desordenadillo Medio desordenadillo Medio desordenadillo Cuando voy caminando Vean a la gente su trabajo bajo de motivación Al ver no solo que acergaron mis ciertas diversidades Los hipervanacias que Un ojo en la tarde gobra puede estudiar y más encima Su dedo preso baja su sueldo La gente se alimenta con peores alimentos Con ellos crean niños, salarios A su fecho, solo le plantan vicio Y su patrocinio, se le presenta un culo seco de truque Desde la cuna, que quiere menos Delicuente a la calle que una Y dar respuestas a la derecha a la derecha En el problema, vengan a cenar, su partida profeta Está limpia, estoy pasando Dándole rumbo a los pobres Esa la culpa, los roba va a traporte Tuve el pasaje, su alto, saca, pero un día feliz De un hijo de rape Solo es brindad y le pregunto ¿Quién será de Chile en el futuro? El mundo entero ¿Cuál será su grupo? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será su grupo? Me pregunto ¿Quién será de la juventud? ¿Cuando sean adultos? ¿Cómo enseñarán a sus hijos Cuando ellos pescan? ¿Y a su nato? 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 Por tanto el alimento de la tierra es parte a parte Cresoritos para la tierra cobrarse Pero ya se ve algo de todo Es aceptable, jamás de candidatos Y un sorriso alucre a tu voto Te promete mil cuestiones y un futuro ¿Cómo, cómo, no? Me preguntó a personas en el espejo Si quería hacer lo mismo, ser una copia del resto No, yo digo no, no, no Antes muerto, ¿cuál será su último me preguntó? ¿Qué es la de la juventud cuando sean adultos? ¿Cómo se llevará a sus hijos cuando ellos pescan? La ciudad de tierra, que merece al sistema ¿Cuál será su último me preguntó? ¿Qué es la de la juventud cuando sean adultos? ¿Cómo se llevará a sus hijos cuando ellos pescan? Si hace tanto dinero que merece al sistema Muchísimas gracias Muntur Raimundo Barría, por favor, un abrazo para él ¿Y qué es la de la juventud cuando sean adultos? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Cuál será tu hijo? Me pregunto, ¿quién será de esta ofendur? Cuando sea adulto, ¿cómo enseñará a sus hijos cuando ellos se descanse? ¿Cuál será tu hijo? Me pregunto, ¿quién será de esta ofendur? Cuando sea adulto, ¿cómo enseñará a sus hijos cuando ellos se descanse? ¿Qué haces ahora? Tú no crees que se hacen ahora. ¿Cuál será? 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 ¡Muchísimas gracias!